¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero Dios ni religión Voy a vivir a mi manera No necesito su bendición Que nadie decida más por mí No soy mercancía para ti Que nadie decida más por mí No soy el que hacía para ti Y si un empleo está engañado Y no sabe que no es Nunca podrá de venarse Que al estado se va bien Siempre nos ha educado Con el único interés Te pierdas una engrada Que querés de mucho comer ¡Piesa! ¡Portín! 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 Hasta hoy tienes a más No nos dejan elegir No dejes que los de siempre Vayan a pensar por ti Nunca van a convencer No No El pasado lo tendría ¿Cuál es la reconoción? ¡Portín! 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 Que nadie le pida más por mí No soy mercancía para ti No Que no 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 soy mercancía para ti Me pasó el día ¡Portín! ¡Portín! Me pasó el día ¡Portín! 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 ¡Portín!